Liceo Moderno Los Andes Campes Tienes 15 años de marcar la diferencia, tradición, excelencia y calidad Nos abres las puertas en conciencia Nos guías con lealtad ¡Feliz cumpleaños! En este día tan especial agradezco a Dios por permitirme estudiar En el Liceo Moderno Los Andes Campes Les quiero contar una anécdota que pasó hace algunos años Recorrí varias instituciones y pude elegir la que más me gustara Apenas llegué al Liceo Moderno sabía que eso iba a ser mi colegio El profe Carlos me dio un recorrido por la institución Y desde ese día estoy enamorada de mi colegio ¡Feliz cumpleaños Limac! Buenas tardes, hoy vengo a presentar una poesía para mi colegio Que está de cumpleaños Mi colegio cumpleaños y lo quiero felicitar Por sus 15 años de labores y enseñanza que nos da A su grupo de docentes y directivos en especial Que con su cariño y exigencia nos ayudan a mejorar Liceo Moderno Los Andes Campes ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias.